Me decimos que se nos da la gana, que se puso a los cabecitos de la gana. Hace un año, esta era la primera marcha que asistíamos después del asesinato de las chicas, que había pasado muy pocos días. Entonces sabemos que hoy se luchan por todos los derechos de las mujeres y creemos que la vida es un derecho. A las chicas las asesinaron, fueron víctimas de un doble femicidio. Si bien estamos contentas porque logramos que atrapen al asesino, gracias a la lucha que venimos haciendo nosotras, porque lo agarraron tres días después de que nosotros hicimos una marcha. La moral, somos guerrilla de la subversión sexual. Sí, además en este contexto de neoliberalismo rancio que se nos presenta, sabemos que las lógicas son totalmente organizadoras del control, digamos del poder dentro de un bloque duro, y que las organizaciones sociales somos los que estamos conducidos a ser fragmentados. Por eso tenemos que estar todos detrás de cada bandera donde haya una opresión o una oprimida. No consideramos que la lucha por el aborto es clave en la lucha por la emancipación de las mujeres, dado que tiene que ver con la libertad y la autonomía para decidir sobre el propio cuerpo. Y sin esa posibilidad no hay posibilidad de autonomía en ninguno de los aspectos de la vida. ¡Muria travesti! ¡Muria travesti! ¡Muria travesti! ¡Muria travesti! ¡Muria travesti!